Llegamos Otra curva mitiquísima Que es la rascas Entendamos salir como podemos Pero ahí ya la vuelta está completamente perdida Amazon y Nirogués Y la recta Donde, nada El tiempo se va totalmente al carete Y... ¡Amarcado! Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a otro video del canal de Papadri Hoy, como veis, no toca fútbol Y es extraño en el canal Porque prácticamente el 80 al 90% De las cosas que subimos aquí Están relacionadas de una manera u otra Con el fútbol Pero hoy toca otra de mis pasiones Ya los que sois habituales Habéis visto que he subido un coche De rally, de una colección de coches de rally Que ha salido del mercado hace poco Pero ahora os traigo esto Que es una colección que llevaba muchísimos meses esperando Una colección que lleva mucho tiempo en el mercado En otros países, evidentemente En México, en Alemania, en Inglaterra En Italia Pero que no llegaba a España No llegaba, no llegaba Estuve mandando correos A diferentes distribuidoras La que se dedicaba a distribuirla por Europa Era Panini Sí, sí, era Panini Pero Panini aquí a España No la ha traído Indirectamente la ha traído La editorial Salvat Que sí Es esta de Fórmula 1 La colección de coches de Fórmula 1 Seguro que hay algo que no sabéis de mí Y es que yo también colecciono coches En miniatura de Fórmulas 1 Aparte de estos Hay una marca que es muy famosa en ese mundillo Que se llama Mini Champs Y que hace unas miniaturas increíbles de coches de todo tipo Y también saca de Fórmula 1 Ediciones limitadas que son realmente históricas De coches muy concretos Y que un día os enseñaré con todo detenimiento Porque tengo algunas joyas Los coches no son baratos Están alrededor de 50-60 euros cada coche Pero merecen mucho la pena Sobre todo para los amantes de la Fórmula 1 De los coches clásicos De los coches míticos De los pilotos súper, súper estrellas de la Fórmula 1 Pero bueno, no nos desviemos Este es el número 1 de la colección de Fórmula 1 De Car Collection Que la tenéis en todos los kioscos Bueno, este número 1 me parece que ya está agotado Ya ha salido al mercado el número 2 Que os enseñaré ahora en un momentito Vamos a hacer un repaso rápido Y como veis aquí, el número 1 Trae un coche Bueno, es que se me ha roto el plástico Es que de la ansia se me ha roto el plástico Trae un coche que seguro que a los más viejos del lugar Y a mí me alucina Porque es uno, por no decir, mi piloto favorito Junto con Fernando Alonso Es el McLaren Honda de Ayrton Senna Del año 1988 En el 88 yo tenía 3 añitos Yo no me enteraba de lo que era la Fórmula 1 Pero Ayrton Senna Ya estaba ahí Ganando mundiales Y demostrando toda su clase Como veis aquí Mítico McLaren Honda Con su decoración de Malboro Aunque aquí no salga Bueno, por problemas de licencia o lo que sea No sale la publicidad de Malboro De la tabaquera Pero vemos Shell Vemos el logo de Honda Ahí en la parte delantera En el morro Los neumáticos Goodyear Que se llaman en aquella época Y el clásico Powered by Honda Ahí en el pontón El número 12 Que era el número Que usaba Ayrton Senna El brasileño En ese año Con McLaren Y que sería Bueno Varias veces campeón del mundo Y que Bueno, todos sabéis Que tuvo ese trágico final Muriendo En un accidente En Imola En San Marino En el año 94 Pilotando un Williams Este coche La verdad es que Significa mucho Significa mucho Si sois amantes de la Fórmula 1 Y pasáis por el museo De Fernando Alonso Que están Bueno, no están exactamente en Oviedo Está próximo a Oviedo Allí Fernando Alonso Tiene Todos los coches En los que ha pilotado Están allí para verlos Estás al lado de los coches Es brutal O sea Yo tengo unos recuerdos Impresionantes De ese museo Porque Estás al lado No es lo mismo Ver los coches en la tele Que verlos A 5 centímetros de ti Y son verdaderos monstruos Es impresionante Y justo al final de la exposición El broche final Es este coche Este coche El original Este McLaren Honda original A tamaño real Está allí En la exposición Del museo De Fernando Alonso En Asturias Y llama la atención Por su sencillez En comparación Con la aerodinámica Y todo lo tecnológico Que hay ahora En esos coches de carreras Y a mí me dejó Realmente impresionado Tengo muchas fotos Y seguramente En mi Instagram Si no me seguís Seguidme por favor Canal Papadri En Instagram Iré subiendo fotos Porque merecen mucho la pena Primera entrega Como os digo Primera entrega De esta colección Que es este McLaren Honda De Ayrton Senna Si todavía no te has hecho con él Pregunta En tu kiosco habitual A ver si puede conseguírtelo Si no Pues tendrás que suscribir A la colección Yo estoy suscrito Porque ya tenía muy claro Que en cuanto llegara a España Lo tenía Que tenía Creo que tengo que hacerla completa Porque no puedo dejar Escapar Todos estos coches De Formula 1 Luego después viene aquí El farcículo Que bueno Ya es un clásico Habitual en estas colecciones Siempre un farcículo Fijaros aquí Que imágenes Que imágenes Con la publicidad de Malboro Que os decía El farcículo habitual Bueno con la historia De esa temporada La historia de Ayrton Senna Con sus batallas Con Alan Prost Que era compañero De equipo McLaren Tuvieron ahí Sus más y sus menos La verdad es que Está muy bien Para aprender un poco más Sobre la historia De la Formula 1 De un deporte maravilloso Que muchos no valoran Porque nada Es que son coches Que están dando vueltas Y tal Tiene Es que Si Tienes otra historia La Formula 1 Es otra historia Esto es un repaso Un poco de la colección De lo que es la colección La primera entrega Como veis aquí El McLaren De Honda No del de Alonso Que el de Alonso No vale para nada No vale para nada Y estos son Diferentes entregas Que va a haber Aquí vemos El Ferrari de Fernando Alonso El F138 Del año 2013 El McLaren de Hamilton Con el que ganó El primer mundial Con Mercedes La quinta entrega Es este Red Bull El RB9 También de 2013 De Sebastián Betel Y la tercera Que es este R25 De Fernando Alonso Con el que ganó Su primer mundial Esto es un anticipo De lo que va a venir Y Ahora Os enseño yo Lo que ya está ¿Por qué? Porque En el kiosco Ahora mismo En la autoridad Tenemos ya Este McLaren O sea Me iba a decir McLaren Este Mercedes Ay que me destrozo todo Este Mercedes De Lewis Hamilton El Mercedes Con el que ganó Su primer mundial El W05 Híbrid Del año 2014 Su primer campeonato Del mundo Con Mercedes No con McLaren Ya fue campeón Con McLaren Pero con Mercedes Su primer mundial Fue con este coche Este coche del año 2014 Cuando empezaron Los motores híbridos Ahí a Bueno A entrar en escena ¿No? Y la verdad es que Fue muy dominador Y sigue siendo dominador Lewis Hamilton Con este coche Con ese morro Que parece Es verdad Hay una morsa Parece una aspiradora Pero que La verdad es que Es un coche brutal Que como veis A miniatura Es una escala Creo que si uno ¿Vale se lo pone por aquí? Esto es el tema de licencias Y tal No recuerdo Si es 1.43 Bueno No estoy seguro Como veis Es más o menos El tamaño de mi mano Se puede Se puede coleccionar bien Si tenéis alguna estantería Se pueden colocar bien Esto Lógicamente Esto se quita Esto es un plástico Que se quita Y luego después Queda la La urna aparte Y pueden lucir Muy bien Ahí colocados Todos juntos Está muy bien Como veis El nivel de detalle Está espectacular Todos los sponsors En este caso Petronas Blackberry El número 44 Los Ángel 44 De Hamilton Y el único fallo Que le veo Es que no está el piloto Es el coche De Lewis Hamilton Te lo pone aquí Pero no está el casco De piloto No está el piloto Dentro Conduciendo Que sería Que sería lo suyo En las miniaturas De Minichamps Que se pueden comprar En cualquier tienda Especializada Ahí sí que aparece El piloto Con su casco Con el casco Correspondiente A la carrera En la que estaba La verdad es que Me gusta Me gusta No valen mucho dinero Son bastante asequibles Dentro de lo que caben Los coches Así que Todo aquel amante De la Fórmula 1 Pues que de verdad Debería de hacer Esta colección El fascículo correspondiente Sobre este W05 híbrido De Lewis Hamilton Como veis aquí Un resumen Siempre hacen un resumen De lo que fue el año Con los resultados Que tuvo este coche En concreto Todos los avatares Que ocurrieron En ese campeonato La ficha técnica Con los datos Del coche Bueno Está muy bien Está muy trabajado Muy completo Todo esto Y luego después Al estar suscrito Te mandan un archivador En el que puedes guardar Todos estos fascículos Donde puedes consultar Un poco la información De cada coche Pero esto no termina aquí Porque como os digo Al estar suscrito Me han llegado Las tres primeras Las tres primeras Bueno Los tres primeros fascículos De golpe Eso cada mes Me va mandando De tres en tres Y este Que es el Renault El R25 Conocido por todos De Fernando Alonso Con el que ganó Su primer mundial Ya lo tengo aquí No había No ha salido A los kioscos Y a las librerías Así que esto Ya es un poco Más exclusivo Dentro que cabe Pues mira Estar suscrito Pues tiene sus ventajas El R25 Chicos Ese coche Que se hizo conocidísimo En toda España Porque todos Estuvimos ahí Pegados A la televisión Viendo A Fernando Alonso Ganar carreras Ganar carreras Ganar carreras Dominando el mundial Por delante De Michael Schumacher Y ganando Un coche Que pasará La historia Del automovilismo Nacional Porque bueno El coche es francés Evidentemente es un Renault Pero fue pilotado Por nuestro grandísimo Fernando Alonso Ahí está R25 En 2005 En este caso Lleva la publicidad De Team Spirit Bueno Publicidad Realmente Era la publicidad Tabaquera De 1007 La empresa de tabacos Pero que Aquí no la reproducen Y en su lugar Ponían lo de Team Spirit Pero mantenían el color Azul Habitual De 1007 El color de la tabaquera El amarillo Que es el amarillo El color tradicional De toda la vida De Renault Y como vemos Tiene todos los sponsors Y Mouth Telefónica En el alerón trasero Tiene también Anjin La naviera Japonesa El El gurú Y estoy viendo Igual no se enfoca bien La marca de ropa gurú Esa de la De la florecita De la margarita Que también se puso mucho de moda Con el tema de Fernando Alonso Y todo el mundo Tenía sudaderas de gurú En aquella época En el año 2005 Así que mirad Mirad donde va Yo tenía 20 años En aquella Y lo tengo 32 Como ha pasado el tiempo Pero Una verdadera obra de ingeniería Este R25 Que como os digo Si vais a visitar El museo de Fernando Alonso Este mismo coche Está allí El coche con el que ganó Este mismo coche A tamaño real El verdadero Está allí en ese museo Y es que es Impresionante Sobre todo Todas estas Bueno Estos añadidos aerodinámicos Las branquias que tenía Se ven todas ahí Estás al lado Tocarlo Evidentemente no lo puedes tocar Pero es que lo ves ahí al lado Y es increíble O sea es Todo como Está tan bien diseñado Todo como está Todo tan bien trabajado Es espectacular De verdad Merece mucho la pena Y ya hablando del museo Otro de los coches Que me impresionó muchísimo Fue el McLaren Del año 2007 Cuando Fernando Alonso Dejó Renault Y se pasó a McLaren En el año 2007 Cuando tuvo toda esa guerra Con Lewis Hamilton Que era un novato Pues ese McLaren El flecha de plata McLaren Mercedes A mí fue el que más me impresionó Porque verlo todo cromado Con unos brillos impresionantes La verdad es que me impactó muchísimo Y como os digo Si tenéis la oportunidad Si vais a estar en Asturias Si pasáis por allí De verdad Pagar la entrada Ir a verlo Si os moda la Fórmula 1 Porque es una parada obligatoria El museo de Fernando Alonso Con este pedazo de R25 Que tendréis allí Y para terminar Bueno Que ya esto se alarga bastante El fascículo correspondiente A esta tercera entrega Donde vemos aquí Al Nano pilotar Como un campeón Y como hizo también El año siguiente En el año 2006 Donde ganó su segundo mundial Donde se convirtió En bicampeón del mundo Un resumen Aquí de la temporada Su compañero Que era Giancarlo Fisichella Está por aquí Resumen de Bueno De cómo Cómo era el coche Con todos sus Trucos ¿No? El Max Damper Que era Un Swiss tema Que tenía el Renault Y que no tenía ningún otro coche Que le Le permitía Ser un poco más competitivo Que el resto ¿No? La escudería Benetton Que fue La que estuvo primero Antes que Bueno Vamos a ver realmente Renault Venía de ser Benetton Benetton se convirtió después En la escudería Renault Que conocemos Bueno Que conocimos En el que momento ¿No? Un poco de historia Juan Manuel Fangio Otro campeonísimo De la Fórmula 1 Y Aquí termina este fascículo Bueno Ya eso Lo podréis ver Si adquirís la colección Pues eso Aquí tenemos Las tres primeras entregas El Renault El R25 De Fernando Alonso Del 2005 El WZ5 De Mercedes De Lewis Hamilton Del año 2014 Y la primera entrega Que es el mítico McLaren Honda El MP44 De Ayrton Senna Del año 88 La verdad es que Una gozada Estoy encantado De hacer esta colección Y si os gustan Estos coches Si queréis Os lo podré Traer al canal Porque ya os digo Estoy suscrito Esta sí La de los coches De cerraria finalmente Pues no He optado por no Hacerla Porque es mucho dinero Y esta sí Esta sí que la voy a hacer Así que si queréis ver El resto de coches De la colección Dejar vuestro like Comentarme a ver Que os ha parecido Cuál es Cuál os mola más Y lo dicho Si quieres ver más Suscríbete Para ver más vídeos Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!